En mayo de 1980, Fidel Castro abrió el puerto cubano de Mariel, con la aparente intención de permitir que algunos de sus ciudadanos se reunieran con sus familiares en los Estados Unidos. 72 horas después, 3.000 embarcaciones estadounidenses se dirigían hacia Cuba. Pronto sería evidente que Castro estaba forzando a los dueños de esos barcos a llevarse consigo no solo a sus familiares, sino también la escoria de sus prisiones. De los 125.000 refugiados que llegaron a Florida, se calcula que 25.000 tenían antecedentes penales. Aunque se abaste al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. ¡Gracias!